¡Uff! ¡Qué maldito año! Muy buenas, mis queridos suscriptores, y bienvenidos a un nuevo video. Pues, primeramente, feliz año nuevo a todos. Pues, realmente estoy grabando esto así, para desearles feliz año nuevo. Pues, fue un año... para mí no fue tan malo, realmente. Porque ya había dicho varias cosas, pero... ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Qué video de fin de año! ¡Qué video de fin de año! Se volvió una controversia, pues... La técnica que hice en el video, ¿no? Pues, se volvió una controversia. Y nada, chicos, fue el de año nuevo que todos sus deseos lo puedan cumplir. Tenía un año sin subir videos, ¡ya! ¡Oh! 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 Bueno, es el típico chiste de cada año, ¿no? Chicos, pues... Disfruten el video, pues... ¡Madre mía! Como dice el Fede Lobo, ¿no? ¡Punch el play! Madre mía, madre mía. El último video, pues... Fue una controversia totalmente. Pues, tratando de... ¿Cómo te digo? Pues, enseñarle mi sabiduría del ser o no ser. O esto y la teoría de deschar el Starwin. Pues, conseguí muchos haters. ¡Muchísimos haters! Pues, en este video voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible también, para que no se haga largo. Lo más sencillamente fácil, se podría decir. A ver, muchos me dicen que me copié a un tal Carlos, pues me copié a Juanito... Alcachofa, no sé. Muchas personas de que yo me copié de tal gente. Y que soy un descarado, que esto y que lo otro, y que el tipo de la moto, pues... Estoy en las nubes todavía, estoy en las nubes. Porque que yo suba un ejemplo contenido de Monster Legend, no significa que yo esté el... O sea, en todos los forros, que yo esté en todo el Discord, que yo esté en todas esas cosas. Mira, a ver, a ver, vamos a explicarlo un poquito rápido. Rápido y sencillo. Pues, descargué Discord. No por Monster Legend. Descargué Discord porque quería jugar a Among Us por llamada. Pues, es lo que hay. ¿Qué pasa? O sea, no conseguí amigos así que concuerden con mi horario. Y simplemente, pues, me metí en el grupo de Monster Legend también. Pero no entro jamás a Discord, jamás. Nunca he usado Discord. Nunca he usado Discord. O sea, me metieron al foro y nunca he entrado. Me pasa por los huevos todo lo que compartan en el Discord. Porque yo no entro. Así que yo no sé qué diablos hacen en el Discord. Yo no cojo información del Discord. Pues, si me pasa... Uf, se me ponen bien cachondo los cojones. Cuando personas así de la nada comienzan... ¡Ah! ¡Qué playo! ¡Ah! ¡Qué fulanito! ¡Ah! ¡Qué calo! Y yo, pero me cago. ¿Y por qué fue? ¿Y por qué fue? O sea, que yo suba video no significa que yo esté en todas las cosas de Monster Legend. ¡Ah! ¡Que estoy loco! ¡Ay! ¡Mucha información! ¡Ah! ¡Qué video! No. No. O sea, no. O sea, no. Yo tengo demasiado tiempo en el trabajo. Tengo mi vida personal. Tengo mi familia. Como para yo estar... ¡Ah! ¡Que me cago en... ¡Ah! ¡Dislike! Dime tú. Dime tú, compañero. Personas... Madre mía. Madre mía. A ver. Y me va a preguntar el típico chistosito. Pues, Ernesto. ¿Y cómo diablos consigues tú... Eh... Bueno. La información cuando haces el video de Info Futura. Pues, buena pregunta, compañero. Y menos mal que se me ocurrió para hacer este video. Pues, ten... Estoy en un grupo de WhatsApp. De WhatsApp. Ahí sí, WhatsApp. Que... Mandan info del juego. O sea, solamente los... Los... ¿Cómo te digo? ¿Cómo que se llaman? Eh... ¡Hostia! ¿Pueden entrar y sacar gente? Pues, se me olvidó el nombre. Es lo que hay. Pueden mandar cosas al grupo. O sea, yo solamente soy un típico miembro. Que no puedo mandar mensajes. Y ahí llegan todas las informaciones. Y cuando quieras hacer un video de Info Futura. Pues, es lo que hay. Entro ahí. De cargo las imágenes. Eh... La miro un poco. Y miro que... De qué rollo tienen. Y hago el video. Es lo que hay. Cuando yo hago un video. No es... Dique que... Uy... Que me voy a copiar. Y menos... Oye... A ver... A ver... Es que... Madre mía. Estoy flipando. Estoy... Estoy flipando también, ¿no? Estoy flipando. Dos mil... Dique... Dos mil treinta y uno. Dos mil veinte se fue por lo más alto. Claro que sí. Con mucho hate. Y realmente me gusta la controversia, ¿no? Por eso estoy haciendo este video. Me encanta la controversia. Porque realmente... Madre mía. Madre mía. Me encanta la controversia. Y... Nada, chicos. Cuando yo subo algo. Un ejemplo. El truco. El trucazo. Que realmente no es un trucazo nada, ¿eh? Realmente... Si quieres un monstruo que te salga en los tres espacios y quieres tenerlo ya, un ejemplo. Cha, cha, cha. O sea, eclosionarlo de una vez. Pues sí, te recomiendo ese truquito, como te digo. Porque como sé, vas a gastar gemas para... Para un ejemplo... Eclosionarlo del fundazo. Pero... Con ese truquito. Lo puedes eclosionar del fundazo. Y también... Que te salgan con los tres espacios abiertos. Eso es lo que hay. Eso fue lo que yo quise decir en el video. Pero... Ah, que ese truquito es una mierda. Ah, ah. Dislike. Eres una rata. Pues no sirve este video. Ajá. Pues bueno. Realmente... No me... No me enojé. Realmente no me enojé. Solo me causó gracia. Me causó gracia. Que... Madre mía. Como había dicho, me encanta la controversia, ¿no? Pues se me reí pipa, ¿no? Se me reí pipa. Me reí muchísimo. Ese video tiene muchísimas visitas ahora mismo, pues. Digo muchísimas, pues. Con lo que genera realmente un video en mi canal. Que está superior. Y me causó muchísima gririza. Madre mía. Madre mía. Mira. A ver. A ver. Primeramente, para... Para los chavales que todavía están preguntando que eres una rata. Pues. Ese truco. No me lo enseñó. Ni Peter. Ni Clark Kent. Ni Peter Pan. Es lo que hay. Ese truco simplemente. Yo jodiendo. Como había dicho. Yo lo investigo. En puto foro de mierda. Como ustedes hacen. O lo que hacen. No sé. Porque me imagino que eso que... Que comentaron. Son de esos típicos. Uy. Que me estoy navegando en el foro de Monster Legend. Para... Para después criticar a los youtubers. No, 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 no. Eso lo investigué. Yo... ¿Qué investigué? Es que no lo investigué. Es que yo mismo estoy metiendo el medio. Pues. Eso lo hice yo. Solamente por curiosidad. Y un ejemplo. Yo hice una review. Con el monstruo. Un ejemplo. Uy. Es que me estoy rayando ya. Estoy rayando ya. Yo hice una review con el wifi apagado. Vi. Que me salió. Con los espacios cerrados. Y yo bueno. Hice la review. Y pan. Le abrí todos los espacios. Está bien. Perfecto. Y luego. Cuando lo oclusioné de verdad el monstruo. Me salió con dos abiertos. Y yo me quedé. Bueno. Vario. O sea. Será que cada vez que salgo y entro. Pues. Va cambiando los espacios de runa. Pues. Es algo que... Es algo de lógica. Es lo que hay. Es algo de lógica. Pues. Hay mucho que no utilicen la lógica. Solamente quieren. Ah. Le voy a dar automático al combate. No, no, no. Esto es más que darle automático al combate para ganarlo. Y lo intenté así. Cuando vi que me salió después con los tres espacios. Y yo hostia. Pero. Esto es algo que. Si social point se entera. Lo va a nerfear. Obviamente. Por eso era que. ¿Cómo te explico? Que yo no quería hacer el video de. De que del truquito ese. Porque es algo que. Más que estar roto. No es estar roto. Sino. Está bien. Porque si tú quieres un monstruo. Eclosionarlo ahora. Y sabes que te lo vas a llevar con los tres espacios. Y que lo va a exclucionar ahora mismo. O sea. Con ese beneficio. Pues obviamente. Te va a interesar eso. Hacer eso. Porque vas a tener el monstruo con los tres espacios. Y lo vas a tener en sha. Así que. Bueno. Pero hay más de un hater. Que no entiende eso. ¿No? Y nada chicos. Feliz 2021. Que todos sus sueños se vuelvan realidad. O por lo menos. Que trabajen para hacerlo. Si eres de esos que critican. Que solamente viven. Que Ernesto no hizo esto. Que un ejemplo. Fulano no hizo esto. Pues tengo que decirte compañero. Que vas mal en el año. Porque para tú triunfar. Tienes que ponerte para lo tuyo. No tienes que estar llevando vida ajena. O sea. Ponte para lo tuyo. Y verás que al fin del año. Verás muchos beneficios. Que tú no veas en tu vida. Y nada chicos. Pues un poquito Ernesto filósofo. ¿No? Pues es lo que hay. Espero que le haya gustado el video. Por lo menos. Que lo haya explicado bien. Carajo ¿no? Que lo haya explicado bien. Madre mía. Primer video del año. Primero de enero. Pues es un grandísimo honor. Estar aquí hablando con ustedes. Me siento muy agradecido. Anoche me bebí un vinito. Que madre mía. Que vinito. Pues fue un ponche. Un ponche. Que madre mía. Me puso bien cachondo. La verdad. Caí rendido a las 10 de la noche. Es que madre mía. Madre mía. Me dio duro. Me dio duro. O sea. Todavía tengo un poquito de dolor de cabeza. ¿No? Pero bueno. Espero que le haya gustado el video. O por lo menos que lo haya entretenido. Deme un grandísimo like compañero. Si no estás suscrito. Suscríbete. Que subo video todos los días. Claro que sí compañero. Ernesto con resaca. Haciendo video. Pues es lo que hay. Y nada chicos. Ahora sí. Gracias por todo el apoyo. Y nos vemos en la próxima.